También otra vez, un poquito de asunto, nos vamos ahora a los más mayores de nuestra ciudad, a los más mayores de nuestra comarca, también desde luego muy importantes, porque todos al fin y al cabo esperamos serlo algún día. Ojalá. Conocíamos en los últimos días que ese centro de día del barrio de Caranza está dando ya los primeros pasos, se va a abrir dentro de poquito, parece ser el proceso de licitación, ahora dependiente de la nueva Junta de Galicia, conformada a la cabeza por Alberto Núñez Fijo, por el presidente del Partido Popular de Galicia. Ese consorcio del bienestar social, que es donde están enmarcados tanto el centro de día de Caranza como el centro de día, que también un poquito más lento, pero que también parece que empieza a ver un poquito la luz del decanido, junto además también tenemos que decirlo con el centro cívico para los vecinos de este barrio, ¿tendrán continuidad a lo largo del tiempo con el gobierno de Núñez Fijo? Vamos a ver, entiendo que los compromisos adquiridos con los ayuntamientos de que se van a realizar ciertas prestaciones, tanto económicas como de usos, el hacer el edificio del centro de día, lo que ellos llamaban la galoescola, que ahora se llamarán escuelas infantiles, esos compromisos seguirán, son compromisos adquiridos y entiendo que además son necesidades de los barrios y de los ayuntamientos. Mi idea era un poco el pensar mucho compromiso, pero en estos cuatro años no hemos tenido ni una sola escuela infantil, no hemos tenido ni un centro de día, ni una sola residencia de mayores, o sea, fueron, como te podría decir, publicidad de buenas intenciones y de compromisos de vicepresidencia, pero que no fueron hechos, en cuatro años se podía haber realizado algo, incluso, por ejemplo, la galoescola que iban a inaugurar en el barrio de Caranza, que era aprovechado un edificio de un colegio, se retrasó tanto, tanto en el tiempo, que a fecha de hoy tenía ya que estar, como última fecha dada, tenía que estar abierta, porque supuestamente todo este curso ya iba a estar funcionando. Fíjate tú, lo que es rehabilitar una o hacer reformas en una casa, el tiempo que les ha llevado a ello es reformar unas aulas, y por ahora aún no hay nada ni de inicio de matrícula, como ya están abriendo otras escuelas infantiles para este nuevo curso que comenzará, después de que termine, de que cuando comience septiembre, o sea, vamos a ver, son compromisos adquiridos que supongo que la gente tendrá la fe de que Alberto Núñez Fijos sí los llevará a cabo, que no va a dejar a la gente sin edificios públicos, ha garantizado las escuelas infantiles, ha garantizado los centros de día, las residencias de mayores, que si no hay una pública habrá cheques para que un niño en edad entre 0 y 3 años no se quede sin estar en una escuela infantil, o sea, que en eso no hay peligro de que no tengamos en Ferrol lo comprometido. ¿Y todo eso a riesgo de que el Consorcio de Bienestar Social no continúe en marcha? Vamos a ver, es que no tiene nada que ver que no exista el consorcio, si puede haber compromiso de realizar prestaciones y de dar prestaciones en una ciudad sin necesidad de que haya un consorcio, ¿no? Precisamente mucho de lo del consorcio era, tú me dejas que yo gestione, entonces yo te doy. Era un poco, si tú me dejas gestionar y un poco ordenar lo que se va a hacer en el Ayuntamiento de Ferrol en cuestión de lo social, yo a ti te doy una galoescola o te doy un centro de día. No tenemos por qué llegar a, si tú me das yo te doy, no, no, se gestiona desde una presidencia, no hace falta presidencia y vicepresidencia. Alberto Uribe Feijo se compromete a crear escuelas infantiles, centros de día y residencia para mayores y que no es quepa duda que lo va a haber. Rosa Martínez de Ceiro, encantada de que estés con nosotros en Espacio Abierto. Muchísimas gracias a vosotros. Y a ustedes darle, por supuesto, las gracias también por acompañarnos como lo hacen cada tarde en Espacio Abierto. Ya saben que estamos aquí de lunes a viernes con toda la actualidad de nuestra comarca y, por supuesto, de la mano de sus protagonistas. Hasta una próxima edición. Pase una feliz tarde. Adiós.